Después de esta TFA, después de esta TFA, porque aquí se va a dar la buena mecha, ahí está, epicentro, Colab va en busca del team y llega Rubik, mira, ahí está, asegurando la kill y tiene que retroceder el equipo de Nunc, han quedado un season medio. Se muere el año, creo que le voy a insistir. La arma va a entrar con todo, ¿eh? Sí, la arma entra con todo, la espalada, llega Colab, aprovechando la daga a full y así obteniendo dos bajas. Dieron los stats. Ay, Dios mío, ya con esos stats. Y son esas jugaditas, ¿no? Se recupera el Ember. Un equipo como un beating, ¿no? Un champion. Confianza, pues. Tienen confianza. Manto, ¿te ha roto dicho eso, pues? Ay, Collabs, en peligro, llega el team y colaban lancha, sin embargo sigan aguantando todo, se los dejan serviditos para Yuma. Está muy caro, Demash. O sea, lo digo porque en verdad, en este juego, van a nukear al TB en algún momento. Ay, ay, adoro, gastando cronos, todo lo para Gunnar, va llegando LAR. Ahí está el remanente, suficiente para poder llevarse el día. Rocky, lo único que tiene que armarse es aumentar sus stats de vida. Ojo con el Magnus A. Uy, el Rubik no le aguantó para poder copiar el LARP. Cuidado con el Ember. ¡No, no, no! Lo pongo a terminar saliendo con el remanente. El premio consuelo, no, ni siquiera lo va a permitir Mirrors, simplemente una salida. Uy, lo mató, güey. Lo mató y se fue. Qué malcriado. Y qué bien el espacio que se ha generado. Y no sé qué jugador faltó acá para que pueda hacer algo, pero Noves están dando... Hay un error en Noves que está dando muy separado. Noves debería hacer lo que está haciendo Spirit, pero tienes este factor void que puede llegar tepeando y meterte un crono. Inmediatamente Spirit contestó. Parece que Tini va a caer. Ahí está el impacto de hielo y termina muriendo. Ahora Collapse recibiendo todo el daño de Yuna. El lanzamiento suficiente para matar también a ese Terrolaid. Ahora qué pasa, Gunar Fly retrocediendo porque el LAR está acechando. No terminó viendo a Gunar, al parecer sí. Ahí está, mira con el rayito y así asegurando Gunar. Hasta que destruye gente con el Ancient A esos dos supports se van a hacer Mierda al TV Uy, un ratito Va a morir Jumal también No, no muero Mira, termina dando la vida Sin embargo llega Gunnar con el Polarity Haciendo retroceder al Ember Para que explote la Supernova Bueno, ahí el remanente para traslar Llega Sankin Aplastando a ambos ¡Colombs! ¡Qué rico! Ahora Gunnar en peligro La empalada para intentar salvarlo Pero no va a ser posible ¡Tiene Spirit gastando ahí! ¡Qué rico! Y a toro en la cruz Nos para el Lion y así Casi un Tinguay solo por ¿Cómo se le diría? Este No sé, se salvó Se salvó el Terror por nada Están muy ordenados los Spirits O sea, el Ember juega con los supports Revela Y fuerza el posicionamiento del Tiny Y el Fenix Magnus contrainicia A un Ember nada más Le da una pelea fría al Sankin Y el Magnus pudo haber agarrado al Boy No al Ember Estaba el Ember El Boy estaba a la derecha Y lo había agarrado el Lion O sea, ni siquiera se han avisado Gunnar se fue a uno Y el Lion se fue a otro Los dos Separados No matan absolutamente a nadie Yo lo que veo es que Spirits Está leyendo Muy bien a Nouns Y lo que yo iba a decir es Siento que no está No está ni siquiera contestando bien O sea, creo que no tienen muy claro Qué es lo que va a hacer Spirits Para Para ganarles el juego No lo están contestando No siento que estén proponiendo No hay una idea No hay un plan No hay una estrategia No, solo están fluyendo Pero no les está funcionando nada bien El baile está que lo lleva El equipo de Spirits totalmente Hasta que se dejan llevar Nada más Nouns Como tú dices Está respondiendo Improvisadamente Por ahí Llegando problemas serios Para el equipo de Nouns Simplemente Porque va a terminar Cediendo ¿Y por qué entrar ahí Con el Magnus? Solamente estamos jugando De a dos Nouns Y no entiendo Cuál es la misma Yo entiendo lo que pasa ahí Y en ese momento Ya hay un cruce de ideas Brutal En donde La confianza Empieza A decaer Y cada uno Está pensando Cosas diferentes E intentando Remar el bote Por su cuenta Más no Como Coordinando Un nuevo Una nueva estrategia O intentar Pensar Juntos De una nueva estrategia O hacer algo juntos Es bien Es bien pendejo Esa huevada Cuando todo te sale mal Puta Empiezas a caer En un vacío mental Así Bien feo Lo de Spirits Es genial Porque Spirits Si tiene su equipo Su capitán Bien marcado Si realmente Lo siguen Al juego Aparte El skill individual De cada uno De los chicos Se tienen bastante confianza Igual con el año Lo gastó Así que no importa Y ojo Cuidado en la parte de arriba Embrace Problemas Podría ser que esta Si sea la buena Problemas Para el Que va a terminar Cediendo Supernova Yuma Tiene eso Todavía para poder Cambiar Pero no lo va No puede No puede No le cura nada O si le cura Bueno aguantó Esperó el momento Adecuado Que yo sepa No le cura Pero creo Yo creo Que debería En todo caso Por lógica Porque no se está curando Está cambiando De vida Que es diferente Ya lo veremos Más adelante Ojalá Se dé otra oportunidad Mecónica es el Dota Y hablando de eso Estamos viendo nuevamente Como desaparece El terror A manos de Yatoro Mira Eso está mal Lo del terror Bueno yo no soy Obviamente un pro player Farmear en un lado Primero Cuando no tienes misión Y no tienes un support Adelante Que te pueda Evitar que te maten Y aparte La misión está abajo Y recién habían peleado Por ahí No sé Y aparte Un support Siempre te ponen adelante Para que ya En todo caso Mora tu support Y tú te vas De hecho el TV Está muy parejo El network Con los otros dos Hasta tres cores El problema Son el Magnus Y el Tiny En este momento Aunque creo que Todos están equivocándose Todos se han equivocado Los Endowns Todos han pecado En algún momento No hay nadie Hasta que Estás teniendo un juego Muy limpio No como Lar No como Collapse Siento que no se equivocan Tampoco Yatoro No han tenido errores No han tenido errores Necesarios Se lo olió Se lo olió Buena 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 Lo han olido Alguna Ni siquiera Lo han visto Creo que Ocuparon Radar Para Que critiquen El juego Ah pero Estamos haciendo Una crítica En realidad Ahorita Para explicar O dar ideas De lo que pudo haber sido Obviamente Nadie es dueño De la verdad Nosotros Nosotros no sabemos Es que uno Es que uno en verdad Ve que tan bueno O malo es Cuando se enfrenta A alguien mejor Y aquí se está Viendo eso Obvio Le escribí a Le escribí a A las 6 de la mañana Y no me contestó Y no me contestó Ah me estás echando la culpa Dices Otro detalle Que a las 6 no había partida Era a las 7 Ah eso yo no sé Yo dije ¿A qué hora Me podía levantar? Ah no has visto Tú a qué hora Me dijeron Desde las 3 de la mañana Hasta lo que dure Van a haber juegos A las 4 empezó A las 4 y 15 No Para que formes partes Sino para Ciertos trabajos Que se viene amigo PlayD Que se viene amigo PlayD Pumba dale Pumba Estamos viendo La Kronos de Yatoro Para deshacerse Del huevo Ahora va De su salvación Si no ¿Qué fue? La Glimmer Lo salvó Pumba dale Pumba Pumba Escuché Que estaban hablando Pumba Escuché Que estaban hablando Por eso me cayeron La reacción Está encima De una conversación Siempre Ya pues Y esto es un TeamWay Para el equipo The Spirit Ya estamos viendo El replay Ahora si vamos A castearlo Ahora si Ahora si Ahí se viene Ah Pero ahí solamente Se comenta Ya estamos viendo Las cadenas Del Ember Ahí estamos Viendo Yatoro Con la Kronos Deshaciendo 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 Con todo Y así Obteniendo Una Double Kill Del Ember Spirit Y ya Hay varios Embers Es más El copio Tenía más Embers Los remanentes Pues Los remanentes Y así Te has mejorado Pumba Si le contara Lo que pasé En la noche ¿Qué? Lo toco a su tío Tan mal tu garganta No, no, no Tres cositas Mira, el Fenix Se queda Completamente Inútil No sirve El héroe Yo creo que Como te digo Se han tomado Malas decisiones El equipo De Nose No No han sabido Aprovechar Esa ligera Ventaja Que si tenían Al inicio Y el que más Se avivó Fue el Sanking De Spirit Y a partir de ahí Fue todo Y ahora ya Es muy Complicado Casi imposible De voltear A esta partida Si fueran dos equipos Parejos Te podría decir Si, hay una esperanza El Magnus Hay un ladrón ¿No? De nada mil De Nero Es como está La situación La veo difícil Bueno muchachos Virto 36 De juego 28 para el equipo De Spirit 11 para la escuadra De Nose A ver que el equipo De Nose Se va a terminar Aferrando en la tier 3 Mientras que un Boy Generalmente No es que se compre Una Ganym Scepter En esta partida Se lo acaba de comprar Aumenta sus stats también Ojo Que grave error De ese Tiny Que quería lanzar Justamente con la atroz Se pone la chain También el Gleipnir Frenado totalmente Laio con la mitad de vida Hoy que se avanza Entra y sale Sin necesidad De exponer a nadie Del equipo de Spirit Han podido conseguir Un kill a distancia Genial Y ahí te ves La gran diferencia Entre el campeón Y un equipo Que por ahí Ha salido recién Este año Con ese roster ¿No? Que tiene el equipo De Nose Large Se ha paseado Totalmente La partida De nombre de Spirit Facer es Boy De Yatoro Ha farmeado Como debe Y ha asistido En las peleas Adecuadas Spirit Con ese Sanking Ha podido iniciar Y ahora tratará De buscar El 2 a 0 Inevitable Cuidado Ojo Lo van a terminar Jalando con el Skiver Problemas para Gunnar Le ponen el Arpi También se apoya Con la torre Van a terminar Dándole focus Pero Ni con la fuente Creo que lo van a poder matar A ver con el gest colocado Supernova También utilizado Y la muerte Del Facer Smov Y lo tipea Y un Agunnar Bien Gunnar Esperaste 37 minutos Para realizar esta jugada Hacia la fuente Y darle la esperanza Al equipo De Nao Sin embargo Spirit No se va del todo Ojo Quieren buscar el kill Problemas Sanking Termina entrando Ligeramente El Embrace Spirit También con la chen colocada Cuidado Y el Agunnar Sanking Y Lo de Gunnar Lamentablemente Es un poco de mala suerte Se lanza Y el Agunnar Sector Sale las fugas Del Sanking Complicando a ese Que queda ligeramente Un poco en ridículo Quería Jalar Y ese ulti Ese humo del Sanking Es otra cosita Me gusta mucho El Sanking Con Agunnar Sector Pero cuando tienes pipa Y mucho daño El Sanking Es uno menos Pero en este juego Ya está bien complicado Y va a seguir atacando El equipo de Spirit Que ya de una vez por todas Es el Terrorblade Que no Que no lo han molestado En cuanto a valor neto Tiene todo lo que quisiera Un Terrorblade Ya está Dédalo Pero ni aun así Creo que con todos los ítems Podría voltear esta partida Spirit Son unos 5 genios Jugando En un videojuego Lo del Tiny De Stormstormer Lo veo totalmente Replegado Siento que no ha querido Jugar con el equipo O el equipo No ha querido jugar con él Creo que se está topando Con alguien más Creo que se toparon Con el Magnus Bueno el Magnus Está jugando muy solo Hace un buen rato Por abajo Bueno también Tiene que salir a farmear En un rank En un rank Te daría Es como que Ah bueno Espacio No está indo abajo Vamos a farmear arriba Pero arriba Tiene que volver La gente piensa Muy individual Ojo con Juma Uy mira Cuanta vía le ha bajado Uy Le bajó la mitad Con todo Mira Casi la mitad Más lo que le ha curado El Fenix Claro La mitad El Ancient También estaba ahí Con su segunda habilidad Bueno Creo que esto Se podría terminar Acabando Creo que se podría Terminar Acabando En la parte Del Medio Vemos las caritas Las caras tristes Del equipo De OG Pumba Studio Presente 31 para el equipo De Spirit 12 para la escuadra De Nounce Entre Salo El Fizzle El Foy Yatoro Bueno En una de esas entradas ¿No? Podría conseguir un stun Sobre lo que tiene Blink Sobre todo a Lion Él podría anticipar A Lion En vez que a Lion Lo anticipé Ahí Ahí estamos viendo Qué rico Yatoro Simplemente con un salto Le quita casi la mitad De la vida Al Lion Ahí está Al Hex Para el Ember Saltito Qué rico Cronos Para Ese Terroble Y sin embargo La polaridad Va a terminar Porque Yatoro Logra saltar Logra saltar Yatoro Yuma En peligro Y así va a terminar Cediendo rápidamente Bye Bye Sin embargo El Tini En peligro Tres contra uno Sigue golpeando El lanzamiento Yatoro Va en busca De Lion Leels En peligro Sin embargo El Tini Termina cayendo Y así Cuatro bajas En total Del equipo de Nunes Y eso que Gastando todo El RP fue muy bueno Puede ser Doble Cronos Si no me equivoco Este Roshan Ya sale con Refresh Incluido No No sé Que Roshan Es esta El tercero El tercero Ah con Agann Salió El tercero El tercero El tercero El tercero Entonces La Ref sale abajo Si el Agann Sala arriba Que tú no crees Que está En tu prime Yo Si he sentido Eso Jugar Porque el problema Creo que ya no es Tanto la individualidad Ay que rico La Cronos De Yatoro Ahí está Obteniendo una Double kill Saltito Para Yuna Se va a encontrar Contra las ilusiones Sin embargo La polaridad De Gunnar Atrayendo A los support No puede hacer Absolutamente Nada Yuna Se queda Solo Y así Yatoro Obteniendo Una triple kill Pero que vemos Un bybar Rápido Yuna Vamos a ver Yuna Fenix A Merced Fenix Misangi lo va a tener Ahí dice Nada Ya llegó Todo el equipo De Team Spirit Sin embargo Ya lo había encantado Ya saben Que no hay esperanza Y así Obtiene El segundo juego El equipo De Team Spirit Y así Con 14.42 Se termina esto Se abre Esa De mano ¿No? ¿Quieres ser Una enchantress Pobre O ganar Como alquimista Que sigue Con Cyber Score Cyber Score Te da lo mejor Un enlace En la descripción Un enlace Un enlace Un enlace